Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a pasar a otro tema, la actriz y conductora Cici Fleitas presentó la edición de Playboy de este mes en la que la portada y figura principal, pues es ella misma, bien bonita, bien guapetona, vamos a ver toda esta información. A ritmo de mariachi y en el corazón del barrio de Tepito, la actriz Cici Fleitas presentó a la prensa la revista Playboy del mes de febrero en la que aparece en portada. Creo que es una propuesta única y creo que la gente tenía ganas de ver a su barrio retratado en una revista como Playboy y pues qué bueno que estoy en la portada. He hecho mil sesiones de fotos, la única diferencia de esta sesión de fotos y otras más es que en esta estoy topless, entonces no me costó trabajo, que soy sincera, lo disfruté muchísimo, sabía lo que iba y creo que el resultado es bello y se trata de belleza, se trata de que hubiera belleza en las fotos y creo que se logró. La conductora y actriz cubana, conocida por el público gracias a su participación en el programa Sábado Gigante, recibió un reconocimiento por parte de los tepiteños por realizar la sesión de fotos para esta revista en el tradicional Salón Los Ángeles, lo mismo que la actriz Carmen Salinas, quien de la mano del periodista Ricardo Rocha, acompañaron en esta noche especial a Cici Fleitas. Son amigos de ahí, de Tepito, cuantas ocasiones estuve en el 40 de Tenochtitlán ahí, en el barrio donde nació Ricardo Rocha, donde nacieron tantas gentes tan importantes, tantos campeones de boxo, donde nació Cuauhtémoc Blanco, tanta gente importante en esta ciudad. Informó Erika Aponte. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.